El amor es una maría, una simple fantasía, es como un sueño, y al fin lo encontré. Es como una luz, que se esparce por el alma, y recorre como el agua, hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo, como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es.